Tras la conmemoración del Día de Acción por el Aborto Legal y Seguro en América Latina y el Caribe, indagamos sobre las complicaciones que se pueden presentar debido a los malos procedimientos. Después de la despenalización en Colombia en tres circunstancias, en 2017 se practicaron 11.000 abortos. Sin embargo, el tema sigue siendo espinoso en la población y muchas mujeres continúan desinformadas y creando mitos alrededor del tema. Al contrario a lo que la gente piensa, las mujeres que acuden a solicitar el aborto no son mujeres muy jóvenes, son generalmente mujeres por encima de los 25 años, entre los 25 y los 35 años, e incluso muchas de ellas son mujeres que tienen una pareja estable. Infecciones, no sé, de pronto cuando quiera tener de verdad un bebé no lo va a poder hacer. Puede quedar infértil porque no va a tener la opción de poder quedar embarazada nuevamente. Hace 45 años en los Estados Unidos se despenalizó el aborto. ¿Qué muestran las cifras? Que inicialmente hubo un incremento leve en el número de abortos porque se empiezan a ver más registros de aborto. Expertos aseguran que el acompañamiento psicológico es indispensable en cualquier caso de aborto, sea consentido o por alguna enfermedad. Yo creo que puede dar efectos psicológicos, de pronto a largo plazo pues digamos que es una pérdida. El aborto en sí, psicológicamente hablando, genera consecuencias y efectos psicológicos negativos en las personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el número de abortos clandestinos en Colombia asciende a más de 400 mil. Algunas mujeres buscan formas de practicar el aborto y hay otras que anhelan tener un embarazo y que sus hijos nazcan sanos, pero por enfermedades no diagnosticadas a tiempo terminan perdiendo la ilusión de ser mamás. Los estudios han mostrado que hay una diferencia entre abortar cuando se es muy joven y abortar cuando se es ya mayor o se está casado, se tiene una relación más o menos estable. Andrea ha tenido cinco abortos. A los médicos me decían tranquila, es normal, eso pasa, es normal que se pierda un embarazo, eso es natural. Pero yo ya empecé a leer mucho, entonces yo ya me empecé como a obsesionar con el tema de ser mamá. Fue hasta el cuarto aborto cuando decidió viajar a Argentina, donde sí le hicieron los exámenes y determinaron que sufría de trombofilia. El hecho es que, no es que yo perdí un bebé, hay que apenas lo siento y te sesgan de una vez el tema. O sea, como que te lo cierran y uno dice, pero qué pasa, o sea, si ella habla de su hijo que está vivo, yo por qué no puedo hablar del mío que murió, el hablar de mi hijo me hace bien. Ana María vivió solo tres días porque nació muy pequeña. Andrea la recuerda y no pierde la esperanza de ser mamá. Su ilusión sigue intacta. Trombofilia es una condición médica que va a propiciar eventos trombóticos, ya sean venosos o arteriales. Es baja la probabilidad que tú tengas una trombofilia cuando solo tienes una única pérdida. En cambio, cuando tú tienes tres pérdidas o más, es mucho mayor la probabilidad. Emocionalmente sí estábamos completamente destruidos. Julia logró tener sus hijos arcoíris, como llaman a los bebés que nacen después de varios abortos. Se llama Emilia, es la bebé arcoíris. Emilia y Martín son el sueño cumplido de Julia y su esposo, quienes después de tres abortos, ganas de quitarse la vida, desilusión y desespero, lograron tener un embarazo a término. Ya una vez uno tiene el bebé en las manos, entiende que valía la pena esperar y tener la fe. A Julia no le determinaron a tiempo la trombofilia. Cuando logró saber lo que tenía, pudo aplicarse los medicamentos que le ayudaron a ser mamá. Si ese examen fuera de rutina, se lo hicieran a uno en los exámenes preconcepcionales que sí deberían hacer, pues se podría, se hubiera podido evitar eso. Estas mujeres aseguran que en Colombia niegan los exámenes que determinan si se padece esta enfermedad. Mientras algunas sonríen al lado de sus hijos, otras anhelan tener a sus pequeños en brazos y otras más prefieren no despertar el sentimiento de ser mamás.